Por medio del programa Microyuk Emprendedores, Armando de Jesús Villajuana Domínguez, su negocio de serigrafía y textiles se recupera poco a poco de las afectaciones económicas ocasionadas por la pandemia, generando más empleos y abriéndose paso a una etapa de crecimiento y nuevos mercados fuera del Estado. La jornada laboral transcurría con normalidad en el taller de serigrafía y textiles To Be Printing, ubicado en la Comisaría Meridiana de Cholul, cuando el gobernador Mauricio Viladozal entró al establecimiento y platicó con Armando, quien narró cómo ayudó el apoyo para enfrentar los estragos de la emergencia sanitaria, pues incrementó su plantilla de trabajadores pasando de 5 a 11 colaboradores. Desde el inicio de la administración a la fecha, por medio de Microyuk Emprendedores, se entregaron 623 créditos por más de 28 millones de pesos en 52 municipios como parte del respaldo a los negocios y la generación de empleos para los yucatecos. El establecimiento, con nueve años de experiencia, vivió el año pasado uno de los momentos más complicados por la crisis económica derivada de la emergencia sanitaria porque detuvo su producción unos meses y perdió clientes. Por medio del esquema, Villajuana Domínguez recibió el crédito de 80 mil pesos, que sintió como una bocanada de oxígeno para continuar con sus actividades porque los destinó para cubrir los salarios de sus trabajadores, pagar electricidad y conseguir más insumos para crecer su negocio. Acompañado del presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso Local, Víctor Hugo Lozano Poveda, el gobernador recorrió el área de producción donde los trabajadores oriundos de Mérida, Cholul y Concal realizaban serigrafía en playeras y bolsas. Los productos que elabora los envía a Mérida, Cancún, Cozumel y Playa del Carmen, Mazatlán, Sinaloa y Huatulco, en Oaxaca. Armando de Jesús adelantó a Vila Dozal que en los próximos meses trasladará su taller a un lugar con instalaciones adecuadas para mejorar su producción y generar más oportunidades de empleo. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.